hola hola cómo están bienvenidos bienvenidas una vez más aquí a este su canal bienvenidos a silvia en tu vida hoy les tengo un vídeo que no se lo pueden perder mis amores hoy les voy a tener un vídeo de limpieza motivador y también vamos a estar cocinando un delicioso pan de plátano ustedes me han pedido la receta muchísimas veces y les dije les prometí que en el próximo vídeo de limpieza les iba a compartir la receta es súper súper fácil rico de hacer no se tarda uno nada para hacerlo espero lo disfruten espero se motiven y bienvenidos comenzamos el día de hoy en esta limpieza vamos a estar utilizando unos productos de la marca jazz esta es una compañía fabulosa mis amores es una compañía con productos naturales y también biodegradables y lo mejor que tienen ellos es que ellos están tratando de terminar con tanto plástico yo ya les he mostrado estos líquidos yo ya los he usado en mi hogar muchísimas veces de hecho ya les hice un vídeo hace unos meses con esta misma compañía son económicos esta no es una suscripción tú compras tus líquidos como se te vayan terminando lo único que ellos te mandan primeramente tu paquete con las botellas completas tienen de todo tienen para la grasa tienen para el baño tienen para los pisos tienen desinfectante tienen multiusos bueno tienen diferentes líquidos y lo mejor es que son completamente naturales no son nocivos para nuestra salud ustedes saben que una de las cosas que yo más promuevo aquí en el canal es cuidarnos yo hago mis propios líquidos yo tengo recetas pero esto es para las personas que no les gusta hacer sus líquidos esta es una una alternativa fabulosa mis amores los líquidos son maravillosos ustedes muchas veces me han visto utilizarlos aquí en mi hogar los utilizo para todo ahorita en este momento como pueden ver estoy usando el desengrasante que es para la estufa para todo lo que contenga grasa me encanta para lavar el horno también me gusta mucho para utilizarlo en el horno saben por qué porque como es natural al calentar mi comida siento que no estoy con este contaminándome con tantos químicos que tienen me gusta mucho lo dejo actuar por lo menos unos 20 minutos lo dejo ahí reposar tanto en los quemadores como en el horno para todo lo que contiene grasa es excelente tienen también un líquido muy bueno para los vídeos que te los deja súper súper bien como les digo aquí les voy a dejar todos los enlaces si tienen alguna pregunta pueden ir al sitio de ellos aquí les voy a dejar el nombre en la pantalla pueden ir para más información es una compañía que está tratando de hacer más conciencia y no dañarnos con tantos químicos muy buena como les digo cualquier pregunta aquí me la dejan y seguimos con el vídeo ya que termine de remojar la estufa me voy a poner a lavar todo lo que son los trastes muchas veces no la lavadora a veces no en esta ocasión no la voy a utilizar los estoy lavando a mano rapidito como puedes ver ahí en la pantalla y ya de ahí voy a continuar con la otra parte que es desinfectar este voy a estar utilizando este líquido que es desinfectante ese me gusta ponerlo para el bote de la basura magnífico ustedes saben que el bote de la basura siempre tiene tantas cosas que no le tira tanta basura y el lavabo también siempre se llena de tantas bacterias y todo me encanta ese lo dejo remojando un rato de ahí lo enjuago para que le mate todas esas bacterias y este también es líquido de ellos de esa misma compañía ahora sí ya que se remojo mi estufa me voy a ir a limpiarla como siempre les he dicho les voy a poner un vídeo muy pronto de cómo la mantengo limpia mis amores pero yo trato de cada vez que voy a cocinar siempre la limpio siempre es como una costumbre que ya tengo siento que antes de antes de empezar a cocinar la tengo que limpiar para que no se acabe ensuciar si hay grasa o algo y de verdad ese líquido para el desengrasante también es maravilloso igual que los míos mis líquidos que yo preparo son maravillosos también pero como les dije en el principio si tú eres de las que no te gusta preparar tus líquidos y quieres ser más consciente en no dañar tu cuerpo con químicos esta es una opción excelente miren ahí como pueden ver el horno como yo voy a hacer el pan ahorita siempre igual como la estufa me gusta darle una pasadita ¿por qué? porque a veces hago comida en el horno y en ese momento no lo voy a lavar porque seamos conscientes no todo el mundo en cuanto termina de cocinar va a lavar todo completamente y siempre utilizo el horno muchísimo así que ese día tenía como unas manchitas de grasa miren rapidito lo deje remojando unos 20 minutos agarro mi fibra y ese horno queda otra vez impecable limpio listo para empezar a cocinar ahora sí vamos a cocinar este rico pan de plátano que va a quedar les chicas delicioso vamos a necesitar rapidito precalentar tu horno a 350 grados precaliéntalo antes vas a ocupar una taza y media de harina para pan harina para pastel de esa la consigues en Walmart en Target está bien económica una taza y media todos los ingredientes se los voy a dejar acá bajito en la cajita de descripción vas a ocupar 4 plátanos o 5 plátanos como tú lo quieras si lo quieres con mucho sabor a plátano ponle 5 si lo quieres con menos ponle 4 eso va a ser a opción tuya vas a necesitar 3 huevos así como estás viendo en la pantalla que los estoy poniendo 3 huevos recuerda que todos los ingredientes te los voy a dejar acá en la cajita de descripción por si algo se te pasa o no estás clara en todos los ingredientes vas a ocupar también una cucharada de las soperas de las grandes de vainilla y una cucharada de bicarbonato de sodio de las de té de esas de las pequeñas una taza de azúcar y una taza completa de margarina la margarina que yo estoy usando es con sal si ocupas de la margarina que no tiene sal agrégale una cucharadita de sal a tu preparado de esas de té chiquitas para que sepa más rico pero la mía contiene sal yo para batirlo mis amores utilizo el machacador de frijoles puedes utilizar la batidora pero como ustedes saben que yo soy bien práctica a mí no me gusta este perder tanto tiempo rapidito lo hago con el machacador queda súper bien y lo que me gusta es que quedan como un poquito como los borditos del plátano no queda tan batido y me encanta pero de nuevo esto es opcional tú puedes usar la batidora o el machacador de los frijoles lo que tú quieras usar de ahí vas a ocupar un refractario de un tamaño más o menos como más o menos lo que estás viendo ahí en la pantalla o más pequeño y le vas a poner un poquito de aceite de cocina o margarina y le vas a agregar un poquito de la harina que hiciste o el pan de esa misma para que no se te pegue eso nada más para que no se te pegue vas a vaciar ya todo tu preparado en tu refractario y tu horno lo vas a precalentar a 350 grados lo vas a dejar cocinando por una hora pero bien importante mis amores pónganlo en la parte de arriba de su horno no lo pongan abajo porque siempre cuando uno hace repostería siempre es bueno ponerlo en la parte de arriba yo me pongo mi alarma en mi teléfono por 45 minutos oigan bien 45 minutos agarren su cuchillito después de 45 minutos métanlo y si el cuchillo no sale mojado todo quiere decir que ya va a estar déjenlo otros 15 minutos totalmente una hora y les queda súper bien pero siempre es importante que chequen cómo va su pan porque cada horno es diferente eso tenganlo en cuenta y les va a quedar tan delicioso mis amores que hoy dios mío van a venir y me van a dar las gracias es súper fácil de hacer y no piensen que no pueden ustedes pueden hacerlo y les va a salir delicioso tengan de confianza y también disfruten disfruten cuando estén cocinando que las cosas salen mejor ahora me voy a poner a limpiar todos los electrodomésticos les estoy mostrando ese es el líquido que yo uso ese lo consigues en walmart en target es súper bueno para el acero inoxidable y bien duradero desde que hice mi cocina lo tengo y no me lo ha acabado quedan los electrodomésticos pero preciosos de verdad quedan muy bonitos es bien económico menos de 5 dólares y a mí ese es mi favorito por si les interesa lo pueden conseguir en estas tiendas súper bueno así que ahí se los dejo no lo ha acabado Ahora voy a limpiar mi microondas o mi horno de microondas, ese lo limpio con dos toallitas de papel y le agrego vinagre blanco, vinagre regular, empapo bien la toallita y lo dejo por dos o tres minutos que se quede el microwave o el microondas prendido, lo que eso hace es que el vapor hace que toda la grasa se caiga, como la toallita está humectada o bien mojada por el vinagre, queda el microwave bien limpiecito de verdad y también les voy a decir es una forma natural de hacerlo, no le pongan químicos, de por sí que el microwave siento como que es algo que no es tan bueno usarlo y llenándolo con químicos siento como que es peor, pónganle vinagre, queda bien limpiecito de verdad trátenlo, nada más que si cuando lo abran esperense un ratito porque está fuerte, esperen a que se vaya el olor y voy a ponerme a remojar mi bote de la basura con ese desinfectante de la marca Jaws, ahí como pueden ver ese está excelente, lo voy a dejar remojando un buen rato, mientras que ya se remoja mi bote me fui a limpiar el microondas pero como les digo cuando le pongan vinagre no abran rápido la tapa y se pongan a limpiarlo, esperense un ratito porque eso está fuerte ok, no les vaya a dar el olor, no que se vayan a quemar ni nada pero si el vinagre al calentarse se pone fuerte pero les arranca la grasa fabuloso y no tienen que hacer nada con la misma toallita que lo limpiaron o que la que pusieron a remojar o que pusieron para limpiarla pueden limpiarle rápido, agarran otra y eso les queda maravillosamente limpio como pueden ver ahí en la imagen, ahora sí ya que dejé actuar mi líquido me voy a ir a limpiar mi bote, ay mis amores ese bote siempre uno lo tiene que estar limpiando porque recuerden que se llena de microbios o lo que sea uno tira tanta basura, igual me gusta limpiarlo con toallitas de papel, no me gusta limpiarlo con tela porque la tela luego agarra toda la mugre, voy a limpiar un poco mi refrigerador, yo casi no les muestro como lo limpio porque les voy a decir la costumbre que tengo, cada semana que yo voy a la comida yo siempre le doy una pasadita rapidita porque a mí no me gusta acumular las cosas o esperar un solo día para hacer todo junto, como pueden ver yo siempre me gusta ir por partes, por ejemplo llego la comida y le doy una limpieza rápida, lo que ahí me interesaba era limpiar los dos cajones grandes donde tengo la verdura como pueden ver ahí está vacío, saqué toda mi verdura y como compro casi cada semana yo trato de darle una pasadita en las puertas, reviso que ya esto está expirado, expirado esto lo tengo que tirar, limpio aquí y allá pero casi nunca me tomo como todo el día para limpiar el refrigerador o el congelador, así voy por partecitas, ahorita le tocaba a esas dos partes del refri donde guardo las verduras y saben que yo utilizo esos plásticos que son para ponerlos en los cajones, los compré en Costco, eso nada más yo hice los pedacitos y lo que me gusta es que si algo se echa a perder queda en el plástico y no se embarra todo lo que es el cajón del refri, queda como limpio si me entienden, esa es una buena opción para que no le pongan toallitas de papel porque la toallita de papel traspasa y ese plastiquito no, así lo pongo yo y si algo se echó a perder o algo queda ahí en el plástico y no me llena todo el contenedor, así que ese es un buen tip por si lo quieren hacer mis amores ahora si me toca limpiar mi espejo, ustedes muchas me preguntan si es una ventana, no es un espejito en forma de ventana, ese lo compré en Lowe's creo, es una tienda donde venden herramientas aquí en Estados Unidos y está muy bonito, pero si se me ensucia como está en la cocina y estoy utilizando también ese líquido que es para los vidrios de la marca Joss, muy bueno, ese líquido lo uso muy seguido, ustedes siempre me ven con esa botellita porque me encanta, deja los vidrios bien bonitos y ahora si llegó la hora de aspirar toda la casa, esa aspiradora les voy a dejar acá abajo todos los enlaces de las cosas que tengo aquí en la cocina, se los dejo, tengo una tiendita en Amazon por si se quieren dar una vuelta, ahí tengo todo lo que es el trapeador, la aspiradora, mi licuadora, cosas que utilizo aquí en la cocina por si quieren darse una vueltita, ahí les voy a dejar los enlaces y por mi parte mis amores sería todo, ya nada más voy a trapear el piso, igual voy a utilizar ese limpiador que es para lo que es el piso de la marca Joss, igual súper bueno, ese es el que yo he estado utilizando por mucho tiempo, muchas me preguntan con qué limpias tu piso, lo estoy limpiando últimamente con eso de hace unos meses para acá desde que ellos me lo mandaron y me encanta, no te queda el piso ni pegostioso ni nada y lo que me gusta es como es natural porque a mí cuando trapeo me gusta sentir la limpieza en mis pies, siempre me quito los zapatos a esta hora porque me encanta sentir esa sensación de limpieza, ese trapeador también es súper bueno, lo tengo en mi tienda de Amazon, es excelente, lo pones a lavar y te queda, es reusable, así que mis amores hasta aquí el video, espero lo hayan disfrutado, muchísimas gracias a la compañía Joss por haber patrocinado este video y también espero que hayan disfrutado la receta, si la hacen por favor compartanmela en mi Instagram, compartanmela en Facebook para que yo sepa si les gustó o qué les parece, les tengo más recetitas de postres, no se lo pierdan y también si me quieren seguir en mi canal de vlogs de Silvia en tu vida y más, ahí les comparto recetitas y mi día a día, ya las espero, bendiciones para todas, las quiero mucho, gracias por ver mis videos y adiós, bye, 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 adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!